¡Hola, hola, 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 oh! ¡Hola, hola, 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 oh! ¡Hola, hola, 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 oh! ¡Ratoncitos, ratoncitos! ¡Hola, Amigín, gracias por venir! ¡Mueve tus brazitos como un colidín! ¡Espeta a tus padres al amanecer! ¡Corre por tu casa hasta desvallecer! ¡Ratoncitos, ratoncitos! ¡No metas los dedos en tu nariz! ¡Canta como sapo, come una lombriz! ¡Sube a mi nube de la diversión! ¡Y cantemos juntos esta canción! ¡Hola, hola, 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 oh! ¡Hola, hola, 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 oh! ¡Hola, hola, 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 oh! ¡Ratoncitos, ratoncitos! ¡Ven a tus pestañas siempre al despertar! ¡Lava a tus cachorros antes de almorzar! ¡Abre bien tus ojos como marsupial! ¡Tú ve el arcoíris de irrealidad! ¡Somos ratoncitos, nos gusta bailar! ¡Somos ratoncitos, nos gusta cantar! ¡Tú ve el arcoíris de YouTube! ¡No, te la 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 la! ¡Nos gusta! Gracias.